Por favor, llámame tan pronto llegues a casa. Por favor, llámame tan pronto llegues a casa. ¿Se admiten mascotas en este restaurante? ¿Es este restaurante pet friendly? ¿Es este restaurante pet friendly? Ella es la persona más aburrida que conozco. Ella es la persona más aburrida que conozco. Ella es la persona más aburrida que conozco. Desearía conocer a un hombre guapo. Desearía conocer a un hombre guapo. Desearía conocer a un hombre guapo. Está lloviendo pero poco. Está lloviendo pero no mucho. Está lloviendo pero no mucho. No puedo hablar ahora, estoy ocupada. 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 ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? Eres una muy buena amiga. You are a very good friend. You are a very good friend. I think she is a little young for you. I think she is a little young for you. ¿Quién es esa mujer? Es una verdadera belleza. Who is that woman? She really is a beauty. Who is that woman? She really is a beauty. Who is that woman? ¿Se admiten mascotas en este restaurante? Is this restaurant pet friendly? Is this restaurant pet friendly? She is the most boring person I know. She is the most boring person I know. I wish I could meet a good looking guy. I wish I could meet a good looking guy. I wish I could meet a good looking guy. I wish I could meet a good looking guy. It is raining but not much. It is raining but not much. I wish I could meet a good looking guy. I can't speak now. ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? ¿Estás muy buen amigo? Creo que ella es un poco joven para ti. Creo que ella es un poco joven para ti. Creo que ella es un poco joven para ti. ¿Quién es esa mujer? Es una verdadera belleza. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Se admiten mascotas en este restaurante? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es una mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer más aburrida? Desearía conocer a un hombre guapo. Desearía conocer a un hombre guapo. Desearía conocer a un hombre guapo. No puedo hablar ahora. Estoy ocupada. Desearía conocer a un hombre guapo. ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? ¿Estás libre este sábado? ¿Eres una muy buena amiga? ¿Estás libre? ¿Estás muy buena amiga? ¿Estás muy buena amiga? ¿Estás libre este sábado? ¿Estás muy young for you. ¿Quién es esa mujer? Es una verdadera belleza. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer?